¡Ah, bueno! Y no lo voy a contar en mi vida, Architecture. Bueno, yo diría que cuando llegue a mi comunidad no había empezado en Sh leveraging. Cuando yo llegue a la palabra no había visto exactamente lo que era. El cliente sabe. Es como si la gente había empezado. Es como si la gente había empezado podría ocultos, yo lo conocía porque yo estaba por haber ya, yo laaba. Yo me empezaba la mente porque fue inmediata a esto, esto realmente se me quedó enastián en realidad. Igual, hace un año que ha llegado a la marca y yo busqué un hombre, pero le dije a Estados Le dije que parece que algo tiene de parte. Levanta una mano a la mano. ¿Qué es eso? Que la vamos a ver yo, ¿eh? Ah, ¿ah, vamos? ¿alguna vez más? ¿No? ¿No? ¿Vas? ¿A lo que te ha dejado venir? No, no, te voy a dejar porque no te lo darán. No sé, literalmente la vamos a dar un poco para todo. ¿Qué es lo que más? Ah, ¿qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Yo llegué aquí. Yo llegué aquí. Yo llegué aquí. Ah... Me quedé aquí. Me quedé aquí, ¿no? No sé si le hubiera un día a mi, a mi marido ya.